Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este martes. Fueron siete mujeres y tres hombres los asesinados al interior de dos locales contiguos, uno de ellos conocido como Gala, mismo que tiene toda su documentación en regla, según lo informado por el gobierno municipal de Celaya. Los hechos se registraron ayer por la noche en la calle Azalea de la colonia Lindavista, donde se reportó una intensa detonación de armas de diferentes calibres. Además de las diez personas asesinadas, se comunicó que hay dos heridas que ya están siendo atendidas. Según la información del municipio, en el lugar también fueron encontradas varias cartulinas que hacen alusión a un grupo criminal. Al encontrar más de una centena de omisiones y actos negligentes por parte de la Fiscalía General del Estado en 47 casos de personas desaparecidas, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato determinó recomendar sanciones administrativas y capacitaciones para su personal. El pasado 24 de enero, la Procuraduría de Derechos Humanos emitió tres recomendaciones de 47 casos agrupados en tres expedientes. Entre las observaciones expone que la Fiscalía General no pidió la sábana de llamadas para localizar a las personas desaparecidas. Tampoco se pidieron videos de donde se les observó por última ocasión. No se tomó cotejo del perfil genético de las víctimas, además de que tardó años en activar la alerta AMBER o alerta de protocolo ALBA. El expediente 307-19-2 agrupa 44 casos de dos menores, ocho mujeres y 27 hombres, y en todos ellos, la queja persiste sobre el actuar del Ministerio Público número 8 con sede en Irapuato. Con la finalidad de mejorar la seguridad de la carretera, la próxima semana iniciará la construcción de la modernización del entronque a desnivel en la carretera federal 45 en el cruce ramal con Comanjilla. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Guanajuato anunció que habrá un cierre de carril temporal en la carretera a partir de este lunes 30 de mayo. Se adecuarán dos vías alternas en los sentidos de Leona-Comenjilla y Comenjilla-Azilao. Quédense pendientes de nuestro contenido en redes sociales o bien a través de zonafranca.mx y más tarde no se pierdan la información que les preparaba Nia Jaramillo.